Creo que hay siempre, a veces, malos mexicanos que lo quieren hacerme, ¿no? El regreso a las pantallas de Fernando Colunga con la telenovela El Maleficio sin duda ha generado más interrogantes sobre el actor. Y es que durante años la sexualidad de Fernando Colunga ha sido cuestionada. Y recientemente también fue tema de especulación sus supuestas exigencias para aceptar el protagónico del Güero Castro. Sin embargo, fue el mismo productor quien acabó con los rumores. No me pidió ni la alfombra de algún color, ni flores en el camerino. La verdad es que no me gusta trabajar con gente complicada. He editado lo más que he podido en mi vida hacerlo. Hay un mito de mil cosas que dicen que yo siempre digo. Es por eso que lo eligió para trabajar en este remake, por lo que así desmintió el mito de que Fernando es un divo. No soy yo, es mi clon. Y es que antes de grabar El Maleficio también se especuló que Fernando no quiso compartir protagónico con David Cepeda. Siendo esa la razón por la cual David dejó la telenovela. Además, en cuanto a las preferencias del actor, el Güero Castro dijo. Yo creo que han hecho más mito que leyenda. Fernando es una persona muy accesible, es una gente muy querida, pero no sé a dónde se movió ahorita. Cabe mencionar que durante toda su carrera, Colunga siempre fue parte de los actores con mayor exclusividad de la televisora de Chapultepec. Es muy recordado por grandes telenovelas como Alborada, María la del Barrio, Soy tu dueña, Esmeralda, entre otras. Siempre se ha mantenido alejada su vida personal de los medios de la farándula. Incluso hace unos días mencionó en una entrevista que de las cosas que había aprendido de la televisión es mantener sus relaciones amorosas al margen. Me cuido porque es una responsabilidad dentro de la palabra profesional con el público, pero no soy alguien que esté obsesionado. Y bueno, en otros temas te cuento cómo la supuesta amante de José Manuel Figueroa cuenta los encuentros que tuvo con el cantante a espaldas de su prometida. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!